Hoy os voy a enseñar todos los productos que me he llevado de maquillaje para vacaciones y os voy a contar si los he usado o no, así que no me voy a entretener más y comenzamos el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis todos muy bien. Os doy de nuevo la bienvenida a mi canal, os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo. Y os dejo por aquí abajo el enlace de mi Instagram y de mi TikTok para que vayáis a verlo y os suscribáis también. Ya he vuelto de vacaciones, ya vuelvo a empezar a grabar. La verdad es que estaba súper nerviosa por si me iban a salir las palabras, iba a estar tranquila. La verdad es que estoy muy relajada, me ha salido todo de primera hora, así que genial. Y nada, como veis en el vídeo de la semana pasada, el pelo como lo tenía, porque esos vídeos los grabé justo antes de irme de vacaciones y que los niños acabarán el cole, que fue a finales de junio. Y ahora estoy grabando el vídeo de esta semana, que hoy es 21 creo, o 22, bueno, lunes. Y nada, como veis, fijaros el cambio que me ha pegado el pelo, me ha crecido muchísimo. La verdad, he tenido que tener unas ganas horrorosas. Y bueno, y como os he contado, bueno, contarme qué tal han ido vuestras vacaciones, si os habéis ido a algún lado o no. Y nada, yo la verdad es que nosotros no hemos ido, bueno, al extranjero como ya sabéis siempre, y me lo he pasado genial, he desconectado muchísimo, que la verdad que me hacía falta. Y nada, ya he vuelto otra vez a la rutina, con pocas ganas, pero bueno, al final hay que empezarlo. Así que nada, hoy vengo con un vídeo un poquito más calmadito, y vengo a enseñaros los productos, todos los productos que tengo en la mesa llena, que me llevé de maquillaje, porque era abrir el cajón y decir, uy, pues esto por si acaso, uy, pues esto por si acaso. Y al final, si os soy sincera, maquillarme con todos los pasos, creo que me he maquillado un día o dos, nada más, porque hacía mucho calor, estábamos todo el día con la bici y sudando, entonces no me apetecía maquillarme, la verdad. Y después sí he ido, sí me he corregido algunas zonas con el corrector, y sí me he echado eyeliner, sí me he echado máscara de pestañas, y las cejas, importantísimo, pero de lo demás, yo digo que casi nada. Sí probé algún producto que os lo dejé por Instagram de maquillaje para la piscina, y bueno, y la verdad es que eso, tenía ganas de probar algunas cosillas de que ponía que era waterproof, o algunos que ponían como que eran super fijas, y tenía ganas de probarlo para la piscina. Así que bueno, os iré contando los productos que vaya sacando, si los probé para la piscina y qué resultado me dieron. Así que bueno, voy a empezar con las prebases, y las prebases que me llevé fueron esta de Isalogan, la NU, que es matificante, que es una prebase que me gusta muchísimo porque funciona muy bien, controla muy bien los brillos, yo creo que es la única que me controla tan tan bien los brillos, y me la tenía que llevar, porque para mí era un imprescindible. Luego me llevé, es que tengo toda la mesa, no lo he colocado bien, así que tengo toda la mesa con todo desordenado, pero bueno. Luego me llevé esta prebase, la Juice Free Skin de Belle, que ya sabéis que esta aporta un poco de color, tiene un poquito de color, y corrige algunas zonas, por si algún día no nos queremos maquillar, o por si tenemos pues muchas marquitas, o la piel muy rojita, pues nos podemos aplicar esta primero, y ya después nos aplicamos la base de maquillaje. Y me la tenía que llevar, porque por si algún día era de estos que, bueno, no me apetece echarme base de maquillaje, pues me echaba esto y ya llevaba la piel un poco corregida y con un poquito de color. Y luego me he llevado, ya sabéis, esta que para mí es una imprescindible, que es la Goodbye Poros de Catrice, que es para difuminar las poros, que ya sabéis que es mi favorita. De momento no ha llegado ninguna que me guste más que esta, así que esta imprescindible, me la tenía que llevar. Luego vamos a pasar a las bases de maquillaje, y las bases de maquillaje me llevé tres, a falta de una, pues tres. Me llevé una que me está gustando mucho, y ahora vais a ver el bote cómo está, es esta CC Cream de Douglas, que supuestamente es una imitación a la de... ¿Cómo se llama? Después ya buscadlo porque no me salía el nombre. A la CC Cream de It's Cosmetics, funciona muy bien, es una CC Cream matificante, lleva factor de protección 50, alta cobertura, lleva un serum un poco hidratante, y la verdad es que es una CC Cream que me está gustando muchísimo, que le estoy dando mucha caña, en la que llevará aplicada, solamente me he aplicado un pan con una brocha con la que siempre me la aplico, para tener una cobertura más natural, y es que cubre muy bien. Y la verdad es que controla, aguanta muy bien ahora en verano, y por eso me la tenía que llevar. Luego otra que me he llevado es esta base de Chinglam, es la Completion Pro, esta también es una base matificante, y es una base que me gusta muchísimo, así que también me la tenía que llevar. Me he llevado bases mates porque con la calor necesitaba algo que me controlara un poquito más los brillos. Y luego me llevé esta, que es la de Fenty Beauty, la Easy Drop, que me gusta muchísimo porque tiene una cobertura para mí bastante ligera, deja un acabado muy natural, y la verdad es que creo que de las que he usado, he usado solamente esta para llevar un acabado más natural. Así que esta para mí muy bien porque me usaba polvo matificante, y la verdad, hombre, no me controlaba durante todo el día, pero para el rato que yo me maquillaba me iba muy bien, así que esta me la he llevado también. De correctores me he llevado dos, para mí uno que es ahora mismo casi uno de mis favoritos, que es el Bare With Me Serum de Concealer de NYX, que mirad cómo va el bote, le estoy pegando una caña horrorosa y me encanta, porque cubre muy bien, mantiene la zona de la ojera hidratada, no reseca, no se ve pesado, y me encanta. Y aparte, bueno, además se usa muy poca cantidad, una gotita suficiente. Y aparte muchas veces antes, cuando estábamos en invierno o en época de coleno, que tenía más prisa, me aplicaba un pan de este y con eso me cubría toda la cara, o sea que es un producto que es una maravilla. Y luego me he llevado un corrector que probé hace poco, que es este del Boyne de Benefit, que tiene una altísima cobertura, es una pasada, pero lo que me he estado dando cuenta ahora en verano, que lo he usado más veces, es que no reseca para nada la zona de la ojera, no se cuartea con lo denso que es, que es una pasada, y cubre muy bien, así que este me está gustando muchísimo. De base para los ojos ya sabéis la que me he llevado, porque sabéis que tengo el párpado graso, y ahora en verano ya todavía más, así que me he llevado la Smooth Proof de Nars, que me encanta. Luego, de sombras, me he llevado, estuve mirando en el cajón, ¿no? Y entonces ya sabéis que tengo una infinidad de paletas, y siempre tiro más a por los neutrales, pero decía, bueno, si me hago luz neutral, al final tiro de bronceador, me hago un eyeliner y listo. Y entonces quería llevar una paleta que tuviera un poco de todos los colores, por si solamente me apetecía darme un puntito de luz en el lagrimal, tener esos colores. Si me apetecía maquillarme todo el párpado, pues tiene para todo el párpado. Entonces me llevé la paleta Pastel Palette de Natasha Denona, que es esta, la voy a abrir. Es esta, que ya sabéis que me encanta. Este amarillo para darle al lagrimal solamente un poco del color me ha encantado, este rojo incluso para darle en el lagrimal me ha encantado. Ya no es que la usara para maquillarme todo el ojo, porque lo he hecho una o dos veces, pero sí para darme un poco de color en el lagrimal. Así que, pues muy bien con ella. Luego también me he llevado las sombras de Danesa Mayris, que ya sabéis que una vez que se secan y se fijan, no se mueven durante todo el día en el párpado. Y entonces pues me las tenía que llevar, la verdad. He usado esta como colorete, que es el tono Blossom, que me encanta, y después he estado usando pues la Revive y la Late para todo el párpado. Bueno, está para todo el párpado y está para el párpado móvil. Estas probé la Lete, el color Latte, para la piscina, porque como dicen que una vez que se secan ya no se mueven, pues las quise probar para la piscina para ver qué tal. Contaros, no me duró todo el día, estuve unas 11 horas en la piscina sin parar. Son unas termas y es como un parque de acuático, ¿no? Entonces estuve todo el día a la piscina, bueno, salimos un rato para comer y vuelta a la piscina. Y lo que os digo, no me aguanto todo el día, pero sí es verdad que me tiñó el párpado, entonces cuando llegué de vuelta tenía el párpado teñido. Entonces, bueno, no me fue nada mal. Yo ya sabéis, yo a la piscina no voy nunca a maquillar, pero sí tenía ganas de probarla. Y ya os digo, me tiñó el párpado con lo que se notaba un poquito de sombra, así que bastante bien. Mira, para la ceja no me complique mucho, me llevé un producto que para mí es lo mejor ahora mismo que hay, que es esta cera fijadora da FET, que me aguanta muy bien durante todo el día, no se me mueven las pelos, así que no me complique, me llevé esto. Pero también, por si acaso, me llevé esta cera con color de Maybelline, que sabéis que me gusta muchísimo, lo único que me veía las cejas tan claritas que lo he usado un par de veces solamente. El resto de veces usaba la cera fijadora da FET. Y para hacerme las cejas, pues me he llevado este dúo de sombras de Anastasia Beverly Hills, que ya sabéis que me gusta muchísimo. He usado solamente el color oscuro, que es el que más me gusta. Y me llevé también, por si un día tenía más prisa, no más prisa, sino que no me quería dedicar mucho, el lápiz este de Benefit, que ya sabéis que es como un boli de esos antiguos de cuatro colores, y tiene cuatro colores. Se llama el Brow Contour Pro. Pero la verdad es que este lápiz creo que no lo he vuelto a ver más. Pero es un lápiz que está muy bien. Para mí ahora me parece un poquito claro, porque sabéis que me gustan las cejas... Uy, las cejas, sí. Sí, bueno, lo he dicho bien. Las cejas negras, entonces me queda... Bueno, es un color marrón oscuro y entonces me lo veo un poquito raro. Cuando me pinto las cejas de color marrón oscuro, que ya sabéis que es bastante oscuro, me veo un poquillo rara. Pero bueno, me lo llevé y la verdad es que algún día lo he usado también. Para sellar el rostro me llevé dos polvos que para mí son imprescindibles. Uno, ya sabéis cuál es, el Hydra Longwear de Evel, que me encanta por... Es que mirad cómo está, qué vergüenza ya. Este ya creo que se va a quedar para casa, porque he sacado esto en un vídeo, pero es que os lo tenía que enseñar, porque es que mirad, me encanta de verdad. Es un polvo que fija muy bien, pero no reseca la piel, la mantiene hidratada, no la deja mata, o sea, la deja con un tono natural y la verdad es que me va, que es una maravilla. Entonces este me lo tenía que llevar. Y para los días que me quería controlar más los brillos, me he llevado el HD Super Mate de Revolution Reload, que la verdad es que es un polvo súper fino, que vamos a ver, es matificante, pero tampoco llega a apagar la piel, o sea, la deja, hace que controle mejor los brillos, pero se ve un aspecto natural, es verdad, que se nota un poco más mate la piel que a lo mejor con los de Bell, pero ya os digo que no se ve de estos polvos pesados o acartonados o muy matificantes, le deja un aspecto bastante natural a la piel. Así que estos han sido los polvos que me he llevado porque son los que más me gustan. Después para de bronceador, iluminador y colorete, no me he complicado casi nada. Me he llevado esta paleta de W7, la Skull Power, que me encanta. Tiene estas tonalidades, tiene su bronceador, su colorete y sus iluminadores, pero como este para mí es muy oscuro, lo que hago de vez en cuando es aplicarlo encima del bronceador y así hago un bronceador luminoso. Y es que tiene una pigmentación brutal y funciona la paleta, que es una maravilla. Así que para no llevarme, porque fijaros todo lo que me he llevado, para no llevarme un bronceador, un colorete y un iluminador, pues me he llevado la paleta y listo, porque es que me encanta. Sí me he llevado suelto. Esto nos lo enseñé, que es una mini talla que me enviaron de Sephora cuando hice el pedido tan grande, que es este de Mil, que la verdad yo no había probado nunca este bronceador de Mil y es que me encanta. O sea, es un color súper bonito, mirad. Es un color súper bonito, es en crema. Se difumina, que es una maravilla. Se queda, no se mueve durante todo el día, se puede trabajar encima de productos en polvo y la verdad es que creo que cuando se me acabe, bueno, que uso muy poco, la verdad, y lo he usado muchísimo en verano y todavía me queda, pero que creo que cuando se me acabe voy a coger el grande, porque ya os digo que me encanta, o sea, me está gustando muchísimo. Las mini tallas están muy bien, la verdad. Yo he mirado en Sephora varias veces mini tallas, pero es que cuesta, la verdad, bastante caros comparados con el producto grande y después el bote es súper pequeño, pero está muy bien si fuese a lo mejor un poquito más grande o un poco más asequible, porque pruebas los productos que te gustan, te lo compras, que no te gustan, pues no te gastas el dinero que cuestan. Y entonces, yo digo, este como me lo mandaron, pues la verdad es que me gusta muchísimo. Luego me mandaron también este, mirad, esta mini talla es una cúcada, del Organ de Nars, que yo no la había probado nunca y me lo he llevado y me gusta muchísimo. Es un color súper bonito, bueno, todo el mundo me imagino que lo conoceréis. Es un rosita así muy clarito, es un colorete, mirad, así, luminoso y es precioso. Le da un rubor a las mejillas, no se ve casi nada. Esperad, me voy a echar un poquito más, a ver si... Mirad, ahí no sé si lo podéis ver. Es que es súper sutil, le da un ruborcillo a las mejillas, muy, muy bonito. Así que me lo he llevado también. Y el otro que me he llevado es este colorete en crema de Rare Beauty, que lo probé en un vídeo y es que tiene un color espectacular. Me gusta muchísimo, aguanta muy bien durante todo el día, se puede trabajar encima del polvo, se puede modular, se trabaja fenomenal, con muy poca cantidad suficiente porque tiene una pigmentación muy buena. Y aparte lo probé también en los labios. Y me gustó muchísimo, vamos a ver, no está hecho para los labios, pero, oye, aguantaba bastante bien y no era incómodo y el color era muy bonito. Así que, pues eso, me llevé este colorete. De delineadores me llevé a falta de 1.300. Me he llevado el negro este de Shein, me he llevado de Crash 3, que me he llevado el verde, el naranja y el rojo, que me encantan. Me he llevado este de Revolution, que era un tono azul, este negro y este color nude de Belle. Sobre todo los que he usado han sido los de Crash, han sido casi usados al diario, y sobre todo el rojo y el naranja, que me encantan. Así que, bueno, me llevé un poquito de todos los delineadores para poder escoger un poco. Luego de máscara de pestañas, mirad, me he llevado tres. Me llevé las Paradise Waterproof de L'Oreal, que ya sabéis que es mi favorita. Esta la puse a prueba en la piscina y me aguantó muy bien. Se iba perdiendo un poco, pero es verdad que no me manchaba nada la zona de la ojera. Y, oye, no me aguantó mal. O sea, no tenía la misma potencia que cuando me la apliqué, pero cuando llegué seguía aún teniendo máscara de pestañas. Y yo digo, no se me manchó la zona de la ojera, ni se me cayó a copitos, ni nada. Así que, muy bien. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Luego me llevé las 5 Last Pou de Revolution, que ya sabéis que esta es la del... ¡Ay, que no me sale ahora! Pero ya sabéis si se me ha roto ahora. Que es esta, que tiene un gupillón enorme. Y ya os dije que me lo compré por la tontería de pulsar, pero la verdad es que después me gustó muchísimo. Así que me la llevé también. Y otra que me llevé, que no os la he enseñado, no os dije que me la compré, es la Massive Volume de Mercadona. Ahora, vamos a ver, yo esta me la compré hace muchísimo tiempo y es una máscara de pestañas que me gustó muchísimo porque tiene una potencia increíble. Luego ya, como he ido probando otras máscaras de pestañas y esta no es Waterproof, pues ya no la he vuelto a comprar más. Y un día que fui al Mercadona, la vi y dije, ¡Joder! Si es que esta máscara de pestañas da buena intensidad a las pestañas, incluso para el invierno, ¿no? Que ya sabéis que no me aguanta ninguna aplicarme esta. Y luego aplicarme una capita encima de la Last Paradise. Y la verdad es que es una máscara de pestañas la que llevo, que es que es increíble. El gupillón es de silicona, es súper pequeño, con lo que te facilita al llegar a las pestañas de interiores pequeñitas, las exteriores a todas, las peina muy bien, las separa muy bien, le da mucho volumen, mucho longitud y por eso la compré. Así que me encanta, la verdad, os lo tengo que decir. Luego de fijador me llevé solamente uno, en algunas cosas he catimado, que es el Superfix de Revolution, porque cuando me fui ahí días antes miré para llevarme el de Affect, que ya sabéis que para mí es un imprescindible, y estaba agotado. Entonces, bueno, pues otra opción que no me va mal es este. Así que me llevé este. Y ya terminando, os voy a enseñar los labiales que me llevé. Fueron pocos, la verdad, pocos de color me refiero. Me llevé, de glosses, me llevé este de Crash Cosmetic, el de Gotti por Crash Cosmetic, que ya sabéis que me encanta. Es un gloss que voluminiza el labio y funciona, que es una maravilla. Después otro gloss que me llevé es este de Essence, que es el Cranberry, que es un aceite y me gusta mucho porque mantiene los labios hidratados y llevas un poquito de brillito. Así que este me lo llevé también. Después me llevé este tinte de Siglam, que me gusta muchísimo porque te tiñe el labio y, bueno, llevas el labio maquillado durante todo el día. Aguanta muy bien, la verdad, así que por eso me lo llevé. Este lo probé también para llevarlo a la piscina y este lo que hice es que me lo puse como colorete y aparte los labios. Y os tengo que decir que no me aguanto. Me aguanto un poquito, pero al final se me fue yendo y no me creó, no me dejó ni manchas, ni cosas extrañas, ni parches, ni nada, pero es verdad que no me aguanto. Así que, pero bueno, para el día a día a mí me gusta muchísimo. Yo lo puse a prueba porque como era un tinte de labio, quise ver si funcionaba bien y ya os digo que se me fue. Luego me llevé estos dos glosses de Maybelline, que me encantan. Ya sabéis que los glosses para mí me gustan mucho más que las barras de labio. No sé, me siento más cómoda con esto. Después si, por ejemplo, no sé, si vas un día a algún lado o no, es como, pues si se te van los labios, lo puedes reaplicar. No tienes problema de que se te vaya a lo mejor por el medio, por la mucosa o se te vaya parche o algo. Entonces ya sabéis que los glosses a mí me encantan. Entonces me llevé estos dos de Maybelline. Uno es en el tono 003 Moon y el otro es en el tono 05 Petal, que es un color que yo tenía el 003, que está ya casi agotado, y vi este que me gusta muchísimo porque además tiene color, pero es muy, muy bonito. Mirad, este es el 005. Ya os digo, me encanta. Es un gloss bastante denso, pero no llega a ser pesado. Entonces, por eso me gusta. Aguanta dentro de lo que es un gloss bien, así que por eso me lo llevé. Y lo último que me llevé fue esta barra de labios de NYX, que es en el tono... Este tono yo no tengo ni idea de cuál es, porque no sé si lo veis ahí. Tiene no sé cuántas letras. Entonces, por un lado vienen letras, por el otro lado viene otra cosa y por el otro lado pone peel, pilez. Entonces, no sé cuál es el tono. Yo creo que es el tono peel here. Pero bueno, es este morado, y que es un morado que me parece espectacular. Pero, si os soy sincera, no me lo puse tampoco. ¿Por qué? Porque este labial no es de larga duración, entonces se va yendo. Si va con la bici, al final, ya sabéis los labios, que si me doy, que si sudas, que si tal. Entonces decía, para terminar, toda llena de churretes, no me lo pongo. Entonces, no lo he usado, pero bueno, me lo llevé porque ya sabéis que me encanta este color. Bueno, y creo que os he enseñado todo, que os he enseñado muchísimas cosas. Y nada, ya os digo, no he usado prácticamente nada para que me tire. La próxima vez, la verdad es que... Bueno, y además es que esta vez me he llevado más, no sé por qué, porque otros años, verdad, que sí me llevo más porque tengo que grabar vídeos. Pero este año que los dejé todos grabados, no sé por qué me he llevado tanto. Pero bueno, como iba abriendo los cajones, iba diciendo, uy, esto por si acaso, esto por si acaso, pues mirad el neceser que me he llevado para usar tres cosas al final. Así que, pero bueno, por si acaso. Así que nada, comentadme vosotros en las vacaciones si sois de llevaros dos o tres cosas y con eso os habíais o si os lleváis un gran neceser como yo. Y nada, chicos, eso, espero que estéis muy bien, de verdad, que estéis pasando un feliz verano. Ya se estamos llevando a la recta final del verano. Pero bueno, lo que quede es que lo disfrutemos a tope y ya está. Y si estáis de vacaciones, que os los paséis genial. Y si no, pues bueno, igualmente que os los paséis genial. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, deditos arriba, si podéis compartir y así me ayudáis a mí a que siga creciendo el canal poquito a poco. Y nada, daros de nuevo las gracias un día más por haberme acompañado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.